Los prisioneros, el amor con sus asnuegos, al viejo lo vuelve niño, y al palo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. ¡Venga! Se va entrenando, se va entrenando, como el de luna y el de la, y va brotando, brotando, como el rucito en la tierra, como el rucito en la tierra y sí, sí, sí. Se va entrenando, se va entrenando, como el de luna y el de la, y va brotando.